¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, el primer salto ya lo veo, que es complicado No Hasta ese bloque de ahí Joder, ¿cómo lo haces? Desde esta quinita Desde la quinita, quinita Desde la quinita, quinita Corres en línea recta y cuando llegas tienes que pulsar Sí Tienes que llegar El problema es ese Ya, ya, ya A ver, a ver Entonces, tienes que estar un poco en diagonal Si algo así, más o menos es A ver Más o menos Casi Si no, pues apura un poco el salto Para saltar justo en el bordecito A ver, a ver Uy No, hombre, no tanto, eh No apures tantísimo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí! ¡Esa masa, Fessio! ¡Sí! ¡Era te cara no llevo yo! Soy una profesional De Professional One De Professional One ¿Qué te parece? Vale, ahora el tema es que tienes que llegar a la casa Uy Al tejado No te preocupes, tenemos tepes y todo eso Vale, 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 vale Así que inténtalo A ver Tú puedes ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! De Professional Parkour, yeah De Professional ¿Y ahora será aquí abajo, digo yo? No lo sé Ah, sí, ¿no? ¡Auch! Te caíste Uy Ostras, si aquí como... Ah, vale Podemos saltar en la alfombra Es negro Sí, está como medio buget aquí, ¿verdad? Yo me he visto así muy oscuro Sí, sí, sí Míralo ¡Sí! Soy Heldor ¿Qué? Soy Dark Heldor No, vaya Dark Heldor A ver No, no Puedes subir aquí al lado ¿Cómo? Espérate ¿Aquí al lado? Desde aquí Ah, vale, vale Dime Desde aquí al lado Sí Ah, así de fácil Dark Maza Fashion Bueno, vámonos A ver Vámonos que aquí viene lo complicado Desde esta escalera Sí Hay que saltar a esa de enfrente Ay, Dios Vale, vale, vale A ver Eh Vale A ver, hay que saltar aquí Ah Sí, esto es difícil Pero se tiene que poder hacer Vale, vale, vale Ahora a esta escalera Bien, bien, bien Ok, ok Y ahora a esta otra Recuerda el shift para... No Bueno No pasa nada, no pasa nada Recuerda el shift para agarrarte la escalera Vale, vale Justo cuando estés cerquita la das al shift Ah, ahí ya está Sí, 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 sí Vale Y ahora... Ah, vale Ahora ya hemos pasado el nivel Dafa ¿Qué dices? Sí Sí Un nivel sin TP Sí Uy Está cayendo Vale, ahora no sé por dónde Ah, vale Por aquí Ah, es por ahí Luego por aquí Bueno, tiene pinta Recuerda el shift y no mantenerle espacio, eh Vale, vale, vale Puedo, yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo No 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 puedes Yo puedo Y me caigo De tal una vez más Si no puedes hacemos el TP y no pasa nada Ojo que esto va a ser complicado, eh Qué guay, ¿no? ¿Lo qué? Magia ¿Lo qué? Mira, mira, mira Ah, que te ponen levitación de esa Ah, vale Sí Mola mucho A ver A ver si puedes Eh El shift y no mantecas el espacio Pero te juro que no lo has tenido Vale Vale Vale, 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 vale Eh Bien, el shift ahí Vale, ahora tienes salto interesante Es correr, saltar Y sin pararte correr Llegas Bueno, casi llegas Igual en tu caso es un poco más difícil ¿Vale? Casi, casi ¿Puedes ir hasta allí o no? ¿Cómo que se puede ir? Ah, que quieres hacer el TP Será vaga Espérate ¿O quieres que vuelva a saltar todo? No Siendo tú no, por favor No ¿Por qué? No confías en mí Hombre, por algo lo hago Vale, haz el TP A ver ¿Cómo se hacía? Barra TP Gel Del Cito Cito Hay que Sitio no Sitio Hay que decir que ahora para que sea le hemos pillado un teclado A ver Ya te has encargado Ya la has liado TP Barra Vale Gel Del Cito Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora Hay que decir Que le hemos pillado un teclado a esta señora Sí A ver si así se le hace un poco más fácil A ver Pero ni así, seguro Seguro que no A ver Es simplemente corriendo y saltar O sea, no tiene más Saltar y correr No, no, no Desde aquí corriendo directamente Vale Y saltas Y no mantengas el espacio, eh Por favor ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora este salto Espérate, no saltes No, no, no Pepe Mazatesia A ver Salto yo Este salto va a ser más complicado Salto yo, a ver Prueba ¡Eh! ¡No! Casi Bueno, lo has hecho pero te has pasado Mantienes el espacio siempre Aunque digas que no ¡Ah! Bueno, tú puedes Yo confío en ti ¡Eh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cachis! ¡Uy! ¡Cachis! ¡Cachis! Ya no soy tan manca, eh! ¡Eh! ¡Joder! Espérate que ahora me he puesto a mí ¿Dónde está el salto aquí? Vale, va ¡Eh! ¡Tú puedes! ¡Bien! Ahora viene Esto es complicado ¡Ah! Hay que subir por las enredaderas Y las enredaderas son muy puñeteras ¡Uff! Tienes que saltar a la primera Y luego ir en diagonal Vale Para llegar a la última ¡Ah! Pero shift, ¿no? ¿Como una escalera o qué? Eh... Prueba Tienes que probarlo tú Es un poco complicado esto Vale, prueba, a ver ¡Eh! ¿Sube? ¡No! ¿Ves? Es que es muy difícil Es como que tienes que aprovechar el impulso No veo De cuando subes El impulso de cuando subes por la primera Sí Tienes que aprove... Se me caído Tienes que aprovecharlo Sí Ir a la segunda Y el impulso de la segunda Para ir a la tercera Ah... Ok A ver ¡Eh! 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 A ver si llevo Vale, va Tengo que hacer Tengo que hacer Yo lo salto también Venga, va Que tú puedes ¡Confío! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! Este capítulo soy yo ¡Como! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío! ¡No! ¡No soy capaz! ¿Dónde está? Oye, que no para de dar vueltas Está aquí, está aquí Pues déjame ponerte en medio Que no veo ¡Vale! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Dios, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Te has hecho la primera? Bueno, la segunda Sí Me ha salido la segunda Venga, aquí tú puedes Confío, confío ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Pero qué haces? ¡No! Ahora tenemos que volver a subir ¡Joder, tío! ¡Como te odio! ¿No sabes cómo te estoy odiando ahora mismo? Nos hemos tirado los dos ¿Qué te parece? Pero la idea era tirar solo a uno Así el otro se podría tener transformación Yo te mato Yo es que te mato ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Por qué se lloren en una esquina? ¿Por qué me toca a mí esto? ¡Oh! ¡Ay! Estábamos arriba, tío A ver, teletransportate aquí Vaya, va Que me he caído Este salto me cuesta un poco Vale, va Vale ¿Qué tal, eh? Sí, sí, sí Vale Muy bien, muy bien Vale, teleporto Voy ¡Hala! A ver, sube tú Que a ti se te va mejor esto A ver Vale, a ver A ver A ver No, yo tampoco Teleporto Yo tampoco Pues deja de mantener el espacio ¡COPON! ¡No, mentires! Vale, a ver Puedes A ti se... Esto se te da super bien Esto de las enredaderas Yo qué sé Bueno O no O no A ver qué tal Bueno, si corres Lo partes A ver Tú puedes Tú puedes Eres Eres experta en subir en radar Soy, soy una experta Soy experta Tú puedes Joder, ¿me os quieres correr? Ahora no me saldrá Por favor, que ya estamos al final Joder Es que ya te vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale No, no, no ¡No! Sí, eso es lo que me pasa a mí siempre Casi, casi Vamos Vamos, vamos Yo puedo ¡No! ¡Ahora no me sale! Por favor No Vale Vale Ok, ok, ok Ahora inténtalo tú, por favor Eres la única que mantiene el espacio Por alguna razón ¿Ya está? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí está! Ahora hay que saltar en esto Voy, va ¡Uuuh! Yo esto ya sí que... Esto es bastante más feo, eh ¡Uf! 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 ¡No! Te has caído A ver dónde sal... ¡Ah! Pero sal... ¿Qué? Me he caído también Por mirarte ¿Qué es esto? Ah, ahora hay que pulsar... Sí, hay que venir aquí ¡Ah, vale! Vale, 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 vale ¡Levitamos! ¡No! ¡Uy! ¡Me estoy poniendo! Dios, este nivel va a ser... Vale, vale Especialmente amargante Amargante, eh Sí Vale, vale, vale ¡No! Sí, es que esto es difícil, eh Vamos a poner cámara rápida porque si no... Vale, va A ver A ver ¿Puedes abrirlo? No está mi querido Si no me paso... ¡No! ¡Joder! Lo que no sé, lo que no sé es luego dónde tenemos que ir Eh, no tengo ni idea Hay un bloque, pero la idea es que no podemos saltar hasta ahí Digo yo Hay que saltar al bloque de resto ¡Uf! ¡Uy, Dios, no! ¿Al bloque de resto? Sí No, pero ¿por qué? Es que hay que apurar mucho el salto y no puedes mantener el obrón en el aire Bueno, en el segundo sí, creo ¿En el segundo sí? Es que si en el primero te pasas Si mantienes el obrón Es que no se... ¡Joder! ¡Y me choco! ¡Y me choco! ¿Por qué eres especial? ¡Dios! ¡Ahora no llego! Esto es súper difícil Y me choco No llega No, no llego, no A ver Vale, va, a ver ¿Qué? ¿Santo yo? Tira, tira No llego a ese tío ahora ¡No, tío! ¿Seguro que es por ahí? Sí, 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 es por aquí, es por aquí Vale, vale, vale ¡No! ¿Pero por qué? ¡Maldita levitación! Bueno, si no está difícil la levitación No me vengas con qué difícil levita ¿Pero qué? ¿Quieres apelarme duro? ¡Dios! 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 Aquí llego Vale, vale, vale ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? Tírate abajo ¿Que me tires? Sí Vale Levita Y ven directamente aquí ¿Dónde estoy yo? ¡Sí! Llegas perfectamente ¡Nafay! Bueno, será un fallo, supongo, de diseño Pero... ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! ¡No es tan difícil! ¡Ay, Dios! ¡Que me caigo! ¡Maldita levitación! Ya, te va por sacado Venga hasta aquí Puedes atar aquí directamente A ver ¿Pero por qué? ¿Por qué no te mueres hasta que llegas arriba del todo? Explícamelo Vale, va A ver ¿Vale? ¿Están siempre van a venir aquí? ¡Ya! ¡Pero tío! ¡Ay, Dios! Por favor, que es súper fácil ¡Resto! Vale, quieta, quieta ¡No saltes! ¡Qué marido! Tienes que des... Tienes que soltar el espacio En serio, ¿eh? Porque si no es que nos matamos Vale, va Vale, venga Vale, va Tú puedes Vale, ok, ok ¡Hala, tira tú! ¿Tiro yo? Sí ¿Esto... esto... ¿Esto es como ya? No lo sé, pero va corriendo No lo sé ¡Uuuey! ¿Corriendo es? Sí Vale, quieta Sí, queda, sí, queda Bien ¿Cómo se hace? Ah, pues sigue corriendo ¿Por qué no me ha salido, bien? ¿Por qué no me sale desde ahí? ¡Guau! ¿Esto no te sale? No, desde aquí O sea, volver, sí Pero... Ahora Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Vale Hay que saltar ahí Vale, vale, va Yo te espero a ti Porque es que si no... ¡Eh! ¡No! ¿Por qué no mantienes el espacio? ¡No mantienes el espacio! ¡Está chiquito! El espacio caca Dale, va, va Vale, has llegado ahí, espérate No me esperes, muy bien ¡Ahí está ahora, ahora, ahora! Es que si me llego a caer ahora aquí ¡Ahí está ahora! Ahora tienes que llegar al de... No, ¿qué haces? Ah, por favor, no Venga Vamos a pasarnos, sí Tira No Pasemos, ¿no? Porque es que si no, no hay manera Vale, va No tienes nada, ¿para qué estoy yo? Vale Vale ¡Quieta! Vale, perfecto Al siguiente ¡Uf! Los saltos con escalera, chaval Vale, ahora tienes que saltar esa escalera ¿Sí? Llega Salta Vale, y si ves a la izquierda hay más escaleras Tienes que saltar Mantener la izquierda mientras saltas Y para adelante Ah... No Vale, vale Pero el concepto está más o menos ahí ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quieta! No sé dónde estás, pero quieta No te muevas, ¿vale? Sí, sí, sí No te muevas porque sé que me voy a morir aquí mil veces ¡Túpea! Y ya hago el otro salto bien Aquí ¡Espera, te muevas! Te vas a hacer el yo bien, si no Sí, sí, no te preocupes ¡Uf! Vale Vale Estoy Ahora, ponte al bordecito Sí Y lo mismo Y lo mismo Fácilamente saltar derecha Avanzar un poco Y saltar hacia la izquierda para pegar cada... Vamos a ver Vale No, así no va Pero estaría guay A ver Vale, tú puedes Bien, bien, bien Bien, bien, bien Estoy mirando su pantalla ahí Ahora puedes saltar un salto o no puedes No Tienes que saltar a la escalera de la derecha Ahora, ¿no? Sí Vale, no Quieta, quieta, sí Vale Ya estoy Vale, inténtalo Vale, vale Inténtalo A ver Antes está saliendo Está saliendo la primera Oh, bien Sí Sí Esa es mi mazafeixi a mi cago en todo Vale, hay que saltar a estos cacharos feos Sí, estos saltos también son feos Joder, este nivel es complicado Voy a intentarlo yo, va A ver Tú lo intentas Y si no, pues te detrás puertas Casi Casi, pero no Casi, pero no Vale, vale, vale Vale, vale Si pulsas ir todo el rato Te cae Pues no, ya Es que ha funcionado el primer salto Sí, pero es muy apuntado Ah Vamos, que lo he hecho una vez Venga Sí, sí, sí Para este sí Este también Venga Vale, vale, vale Ok Vale, vale ¿Quién está ahí? Te espero, te espero Vale Que dolor Vale, ahora desde la espinita de este palo Sí Tienes que correr al bloque de la derecha Bien Bien, bien, bien Está abajo el equipo O sea, si te salto Casi Está bien, chiquima Este salto se puede hacer Pero que sí ¡Ah! No No No, 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 si te pegas contra la pared Se te quita la carrería Vale, vale A ver Ah, no salió una vez Te ha salido Pues se puede hacer Si te ha salido se puede hacer A ver, a ver Se puede, se puede ¿No? No, es que es muy injusto el salto Vale, va A ver ¡Apura, santo! No, pero no saltes más ¡Se ha pesado! Sí, 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 me ha escuchado Si no, el personaje El personaje no salta Si no pulsas espacio No salta con la mente Sube, anda No salta con la mente Con la mente no salta, ¿no? Venga, chiquita A ver Vale, quieta, quieta, quieta Bien Ahora, al palito Qué sufrimiento Le pongo yo para no molestar Aquí, más o menos Más o menos Por aquí Vale, tienes que dar aquel palo Vale, vale Y ahora viene, pues eso ¿Corre o salta? En realidad, espérate ahí Vale Me espero Vale, ya estoy Pues yo saltaría, la verdad Porque son saltos que no Son súper simples, no hay que correr Bueno Son simples para una persona humana Vale A lo mejor corriendo puedes también Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto, perfecto Ahora el palo este Bueno, eso ya Tú puedes Eso Yo puedo, yo puedo Yo puedo Sí, tú puedes Yo puedo Bien Y ahora la escalera Vale Buena Qué saltos iba ese, tío Sí, sí, sí Vale, vale Haces el complicado Haces el fácil Vale, vale Quien ahí, ahí No te muevas No te muevas Venga, aquí tú puedes Bien, bien, bien Dios Vale Vale Vamos a dejarlo por aquí Vale Vamos a dejarlo por aquí Vale Ostras, aquí hay Mira Oh, aquí hay cueva Bueno, da igual Luego lo vemos En fin Caraculo Me cago Me caraculo Ven aquí, ven aquí Si quieres lo que hay que tener Ven aquí En fin Vamos a dejarlo por aquí Vale Porque ahora mismo estamos planeando Estamos viendo el suicidio Como una opción viable Entonces vamos a descansar un poco Vale Ven aquí En fin Recordad el reto de 2000 likes A ver si llegamos Dale like A ver si llegamos a 2000 likes No rompas el suelo, eh Que te venga No Eh, nada Vamos a sacar ahí a tope el botón de like Y nos vemos en otro parkour Infernal para Heldocito Que se quiere suicidar ¿Y yo qué? Tú eres una manca Y tú Toma ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No te has contado? No lo puedes ¡Pero qué! Hasta otra Chao Adiós Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Heldoc suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Heldoc Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Heldoc ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis